El 17 de junio de 1960, un incendio azotó la esquina que hoy ocupa la municipalidad de Pérez Celedón. Este acontecimiento instó a un grupo de amigos a organizarse para velar por la seguridad de los ciudadanos y contrarrestar las llamas que intentaban destruir cualquier sector de San Isidro. De esta manera, se empezó a forjar la idea de formar un grupo de voluntarios, la cual llegó a ser una realidad tiempo después. El señor Secundino Umaña, primer bombero oficial del cantón, quien junto a un grupo de jóvenes, se reunió después del incendio en la soda conocida como Panamericana en ese momento, a comentar lo ocurrido y a crear el primer cuerpo de bomberos en el Valle del General. Se empezaron a reunir en el antiguo mercado. Más tarde, con mucho esfuerzo, construyeron el primer edificio. El edificio actualmente es la oficina de catástrofe de la municipalidad. Entre voluntarios, donaciones y un pequeño equipo, el 25 de mayo de 1975, el Instituto Nacional de Seguros construyó el edificio. Al tiempo adquirieron dos máquinas grandes y una pequeña de rescate. El 16 de enero de 1963, tras dos años de servicio voluntario, se había nombrado a don Secundino Umaña como el primer bombero permanente. Recuerdo que la municipalidad tenía una bombita portátil de 250 galones, tenía como tres paños de manguera de dos y media pulgada y como tres de una y media. Ellos habían comprado un equipito porque en ese tiempo no existía nada, ni se conocía nada, pero por prevención había un secretario de Monseñor Delfín Quezada de apellido Restán. El Cuerpo de Bomberos de Costa Rica recuerda a don Jesús Pereira y a don Secundino como dos grandes pilares del inicio y formación de la estación de bomberos en San Isidro del General. Este 17 de junio de 2021 se celebran 61 años, desde que comenzó la gran labor de los bomberos en Pérez Celedón. El Cuerpo de Bomberos de Costa Rica